¡Hola Poppers! ¿Cómo están? Yo soy Nathalie Pop y estoy súper contenta y muy feliz por hacer este video y verlo, ¿sabes? No me puedo subir video porque me dejan tarea, 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 así como los maestros de geografía, de ciencias, el de Marte, y muchos más. Y cuéntenlo ustedes y en su escuela también les dejan muchísimas tareas. Yo no quiero ser la única que me dejen muchas tareas. ¡Qué triste! Pero bueno, este video se trató de sueños, como su título lo dice. Así que vamos a comenzar. Poppers, yo no tengo cuenta de Facebook. Solamente tengo Instagram y mi cuenta de Instagram se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Y por favor no hagan caso a estas cuentas falsas de Facebook porque yo no tengo. Y si alguien les está diciendo como de que tu nombre, pásame una foto, tu cae o algo así, no hagan caso y no contesten. Porque pueden ser malos o malgantes que se están haciendo pasar, se están haciendo pasar por mí. Y por favor, háganme caso porque yo los quiero mucho, mucho, mucho y no quiero que les pase nada. Así que vamos a comenzar. Poppers, cuídense si les ha pasado este sueño porque a mí me han pasado muchas veces. Hay dos, les voy a contar la primera. De que tú quieres correr o hacer algo, pero tus piernas y tus manos o la parte de tu cuerpo no se mueve. Y como que es desesperante y yo me desespero mucho. Porque a veces digo, ay, no me va a pasar algo, me va a pasar. O sea, como si va a pasar algo feo y tú no te puedes mover. Y como de que, ay Dios, me lo puedo mover. Y no puedes, y no puedes. Y despiertas en ese momento y estás bien dormido así como sin nada. Así normal. La segunda también me ha pasado más veces porque es como si te estuvieras cayendo de un precipicio, de la cama o a un huyo bien profundo y no te puedes mover. Y estás como de que, Dios, Dios, me voy a derrarlo. Hacer algo y te vas, y te vas, y te vas. Y en cuanto nomás despiertas y te quedas como de que, ay Dios, me estaba cayendo y tu yendo a la amiga así como de que, así. Y a veces yo me quedo, Dios, Dios, me quiero agarrar y no puedo. Y despierto y, así como que me quedo de, Dios, ¿qué pasó? Así me quedo siempre. Yo creo que la mayoría de todos los pop artes que vivimos aquí en Colima han soñado de que el volcán hace erupción y explote. Yo me voy a contar mi sueño. Yo estaba en casa normal, en una película, y en cuanto nomás se apaga todo. Y después empiezo el temblor, así, así como, así yo veo. Y después, mi lota volcánica en rocas siguió corriendo y después ya me quedé, después me quedé en medio de la nada con mis papás y estoy así como de que, ay Dios, ¿qué está pasando? Y después me quedé en rocas y todo, y toda la gente corría, y las caras se caían y todo bien feo. Y después me iba a caer una roca gigante de volcán y en cuanto nomás desperté, antes de que me pasara, antes de que me pasara eso desperté. Y yo vine a asustar y dije, ay Dios, fui con mis papás y vi que todo estaba bien. Porque a veces, cuando te pasa algo, tienes las ansias de ver que si todo está bien o mal o no sé. Y por eso yo me fijé afuera de la calle con mis papás y todo, con mi perrito, y todo estaba bien. Y yo, ay, qué bueno, solamente era un sueño. La mayoría de las personas, bueno, yo creo que la mayoría de las personas han tenido este sueño, de que sueñas algo muy bonito, que no quieres que termine así como de, ay, qué padre, no quiero que termine, y despiertas. Y a mí me choca eso, de que te despiertas y yo como de que, yo me voy a tener otra vez, otra vez, duerme, duerme, duerme. Y a veces, muy trágicamente, no vuelves a tener el mismo sueño, a veces tienes otro. Es muy trágico. Y mi sueño que quisiera que continuara y no despertarme sería irme de compras a las plazas con mi tarjeta de crédito. Y que mis hermanos cargaran toda mi bolsa y yo bien, así como de que, jajaja, así como de que, sal de las plazas y bien, jajaja. Y mis hermanos están llenas de bolsos, pobrecitos, pero con desplazas. O también quería ir a París y ir de compras. Ay, yo amo París y mi lugar favorito. París, parís. Este, a mí me ha pasado de que, bueno, tal vez también a otros, pero no soy muy segura, de que estás soñando algo muy feo y que si muera un familiar tuyo, le algo le pasa a tu cachorro o a tu papá o a tu hermano o tu mamá o a alguien y que te despiertas y empiezas a llorar y así como que bien feo. Y te gasto esas ansias de ver, a ver si están todos bien y yo voy y reviso y yo, ay, qué bueno. Pero después ya no me puedo ni ir por el miedo, como seguir llorando y así bien feo. Ay, no. Uy, es el peor sueño que he tenido. Este sueño a veces me gusta y a veces me quedo como de que, ay, ¿por qué? A veces siento que vamos, que toca el examen, que vamos a vacaciones o vamos a la feria o no sé y tienes muchas ganas y sueñas sobre eso que estás preparándote lista y yendo hacia el hotel, o sea, de vacaciones a la playa o a la feria. A mí me ha pasado. Además de eso, también, cuando mi mamá me despierta para irme a la escuela, que me dice, arréglate y yo como que me quedo dormida otra vez. Y yo sueño de que me sea arreglada, de que me ponga el uniforme, que me falta hacer tantito algo de tarea y que lo hago. Y mi mamá me dice, Atala, yo qué, ya, córrate, cántate yo, ya se cambia. Y me quedo, ah, siempre me quedo con ese, yo, ay, ¿por qué? Este sueño le puse Superwoman, porque yo sueño que soy una Superwoman, de que una superhéroa así volando. De que le enseñé a una de mis estudiantes cómo volar, y después de repente se hace malo, y después hace, ¿cómo se sucede? Se hace extraterrestre o malo, ya me acuerdo de bien. Este sueño, no sé por qué me pasa, pero cada año voy a desear este sueño. Y les voy a contar tantito de que yo los venzo y que los ataco con patadas, como soy la Superwoman, debo de vencer. Y así les hacía, guau, chau, allá, 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 chau, chupá, y él les hacía tan, y yo ganaba. Popper, este es el sueño más raro que he tenido en mi vida. Y aún sigo pensando por qué lo soñé. Es... Yo era una ballena rosa, con puntos blancos, que tenía pasto en la espalda, con una flor bellísima, que tenía un pico, que tenía lentes, que tenía unos zapatos converse, que tenía cola de conejo. Y les voy a explicar por qué. El paso de la espalda servía para el oxígeno, para respirar afuera del mar. Los converse, los lentes, y la espalda que tenía adentro para sacar su poder, era para cuando yo ya era una fiesta, bailar con los tenis también. Y con los lentes, así como de tan, 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 así. Y después, los tenis, además de esos, también tenía otra cosa. Era para correr, así bien rápido, así como flash. El pico era para volar, como Nikon. Era para volar como Nikon, así. La cola del conejo era para saltar como conejo. Ahora, eso servía. A mí servía. ¿Qué queda? Ah, sí. El color de la ballena era rosa. Ese rosa era su color natural. ¿Qué nos queda? Creo que nada más. Y para eso sirve cada cosa. Es muy extraño lo que soñé. Así que, es mi sueño más extraño que he tenido. Y yo era esa ballena. Y, Dios, ya no me acuerdo cómo era la historia, pero me acuerdo de esa ballena. No me acuerdo muy bien de la historia, pero... Solo se me acuerdo de lo que tenía. Y... Ay, sigo pensando, ¿por qué soñé eso? No entiendo. Aquí les voy a dejar una imagen. Y así era. Así era. Y... No, no. Yo no sabía por qué. Pero... Ay, no. Eso sería más raro que tenía. Ahora quiero mandar algunos saludos a Poppers de Instagram. Que me escriben de Instagram. Flor Gaba, Edi, Sibana, Dana, Daniela, Mauro, Martina de Argentina, Elvira, Luki Kraut, Alison Lueders, Cala Luna, Montserrat, Karime y Rafaela, Alondra, Marjone, Andrea, Rose, Regina Popper, Daniela, Valentín y... Gilby, Angelica y Mariana. Y a Mariana, que les mando muchos saludos y muchos besitos y que se recupere porque está enfermita. Y este video va dedicado hacia ella. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y este video lo hice para que ustedes vieran mis sueños más raros. Más raros, por cierto. Y los que me dan mucho miedo. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y comenten sus sueños más raros. Y también comenten los maestros si les dejan mucha tarea. O los maestros que les dejan mucho, mucho, mucho. Así que a mí, los míos serían de geografía, de español y de de ciencias. Bueno, y también el de mate, pero el de mate tantito menos. Bueno, el mayor sería español y geografía. Sí. Bueno, no digan nada. No digan nada. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me ha gustado muchísimo. Comenten, suscríbanse y denle muchos likes. Adiós, los amo.